En estos días, de luz y sol que me deslumbran, que a mi luna y me riempumbran Y me conceden la dicha de tus ojos, cuando se han posado yo los quiero tanto Como quiero ser tu preso, como quiero darte un beso y contagiarte Toda mi felicidad y que me importa, si ya no te dejo que mirar De mi luz, mis hojas de noviembre, que en mi canción no perseguí otro fin Que comienzan diciendo que hoy he venido a verte, a ver si podía hacerte sonreír A ver si podía hacerte sonreír Quisiera acariciar con mis palabras, la tesura de tu espalda y en tus hombros Poner un beso y un manto de caricias, como el roce de la brisa Y beberme tu sonrisa y agotar tu siempre boca, manantial y acariciarte Con mi música y andarte, carareando y aun llevarte Como llevo mi guitarra, donde voy, que me importa, si ya no te dejo que mirar De mi luz, mis hojas de noviembre, que en mi canción no perseguí otro fin Que continuar diciendo que hoy he venido a verte, a ver si podía hacerte sonreír 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 ¡Gracias!